La Comandancia General de la Fuerza Naval de Honduras, en conjunto con la Asociación de Esposas de Oficiales Filial Naval, festejaron el Día del Niño a los Hijos del Personal del Estado Mayor Naval y el Cuartel General Naval. Bueno, esta es una actividad que se programa para todos los años, donde se le celebra a los hijos del Personal del Estado Mayor Naval para compartir un poquito de las actividades que hacemos con ellos. Como filial de esposas de la Fuerza Naval. Pues yo lo veo una bonita actividad, un rato ameno para aprovechar a pasarlo con nuestros hijos. Yo les doy muchas gracias a los jefes y a las personas que hicieron posible esta actividad bonita. Entre dulces, golosinas, quiebra de piñatas y mucha diversión, los niños disfrutaron de una amena tarde que fue presidida por el Comandante General del Cuartel General Naval, el Capitán de Navío, Luis Gonzalo Ayala Ortega. Bueno, hoy que estamos adelantando la celebración del Día del Niño, conmemorado a todos los niños de Honduras, que es el 10 de septiembre. Hoy la Fuerza Naval, específicamente el Estado Mayor Naval con el Cuartel General Naval, estamos celebrándole a todos los niños que son descendientes de todo nuestro personal, tanto de los oficiales o oficiales de la tropa y también del penal auxiliar. Como parte de las actividades benéficas que vienen realizando las esposas de oficiales de la Fuerza Naval de Honduras, en esta ocasión se proyectaron una vez más con la gran familia militar, haciendo la entrega de obsequios para los más pequeños del hogar, quienes se mostraron contentos en todo momento. Con cámaras de Alfredo Gutiérrez, reportó para proyecciones militares al Férez de Fragata, Yulisa Mejía.